Hola mis futboleros, sean bienvenidos a PlaySport. Argentina aseguró su lugar en las semifinales de la Copa América 2024 al vencer a Ecuador en una dramática tanda de penales tras un empate uno a uno en el tiempo reglamentario y la prórroga. La estrella del encuentro fue el arquero Emiliano Dibu Martínez, cuya destacada actuación en los penales fue clave para el triunfo al vice-eleste. La tensión se apoderó del estadio durante la tanda de penales. Emiliano Dibu Martínez se convirtió en el héroe al atajar dos penales ecuatorianos, pero esto permitiendo que Argentina ganara 4-2 en los tiros desde el punto penal. Durante la transmisión en vivo, un reconocido periodista español narraba el partido. Su entusiasmo inicial por el desempeño de Ecuador se transformó en frustración y desagrado cuando Argentina aseguró su victoria gracias a la brillante actuación de Dibu Martínez. Sus comentarios reflejaron su descontento. Escuchemos. build. No, 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 chavales. Argentina se va los penaltis contra el ecuador. Se viene tanda histórica. Para allá, chavales, estoy completamente imparcial, me dejo quien gane Va a tirar Messi el primer penalti, no me lo puedo creer Es imposible que lo falle, ¿verdad? El arquero es un experto Lo ha dicho el comentarista, yo no lo conozco Le pega a Messi Al medio ¡Qué pecho frío! ¡Qué pecho frío! ¡Hostia, pecho frío de histórica! ¿Pero qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho? Lo ha tirado a lo palenco, pero mal Lo ha tirado a lo palenco, pero fatal No me lo puedo creer, que acaba de fallar Messi Ahí le va a pegar Mena, jugador de jugador A ver qué tal, chavales ¡Le mete Mena! ¡La paró el tío, me cago en todo lo cagable! ¡Qué pesado es este tío! ¡Pero qué pesado! ¡Siempre igual! ¡Siempre el mismo, tío! A Julián, venga Julián, falla lo tío Ahí va Julián ¡Uy! Y va muy bien el portero, tío ¡Gracias la para! Gol de Julián Primer gol de la tanda Caminda, por favor, no la líes, tío Le pega a Minda ¡Qué depresión, te lo juro, tío! ¡Qué depresión es ver una tanda de penaltis de Argentina, tío! ¡Por favor! No va a ser capaz el portero repartidor del globo que tiene Ecuador De parar un puto penalti, ¿no? La tira mal aquí, usted Buah, y le va a pegar este Este tiene una pinta de fallar ¡Hostia, pues ha metido un bolazo por las cuadras, chavales! Todo lo que digo yo, lo contrario, ¿qué pasa? Es que no lo puedo creer, se mete un bolazo por las cuadras, ¿qué cojones? Pero, bro, bro, ¿qué va a tirar Montiel? Este es el mejor tirador de penaltis de Argentina Este tiene creo que 99 de penaltis en el FIFA, bro, por la cara Le pega a Montiel Gol Chavales, no me lo puedo creer Han quitado la transmisión, brother, para que no vea el último penalti Y seguro que lo falló Argentina, hermanos Que no me lo creo, qué putísima vergüenza Periodista español, increíble Otro penal atajado por Dibu Martínez Este arquero se ha convertido en una verdadera pesadilla Para los jugadores rivales Argentina avanza Pero qué frustración ver Cómo siempre se salen con la suya Gracias a este guardameta Actuación destacada Emiliano Dibu Martínez El arquero argentino Demostró su calidad y nervios de acero Atajando dos penales decisivos Que aseguraron el pase de Argentina a semifinales Argentina continúa su camino hacia el título En la Copa América 2024 Con la esperanza y determinación De alzarse con el trofeo La actuación heroica de Emiliano Dibu Martínez Y la reacción del periodista español Añaden un toque dramático A esta emocionante victoria Recuerden a suscribirse Todo sobre Argentina Pueden aquí en PlaySport La actividad de Emiliano Dibu Martínez 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 La actividad de Emiliano Dibu Martínez